El crimen de Daladier Ortiz Vázquez, excombatiente de las FARC, ha indultado en el marco de los Acuerdos de Paz, ocurrió en un establecimiento comercial del Parque Principal del municipio de Ituango, Antioquia. Con él son tres los reincorporados asesinados en menos de cuatro meses en esa zona. Esto indigna y preocupa a voceros de organizaciones sociales que piden protección. Hoy en los territorios nos sentimos más desprotegidos que antes de los acuerdos. Es muy difícil para la administración departamental ir y proteger a estas personas porque la gobernación no cuenta con listados claros quiénes son las personas indultadas. Pero la preocupación también obedece al incremento de homicidios a líderes del programa de sustitución de cultivos de coca. Tres fueron asesinados este año en Carepa, Taraza y Briseño. José Hernández es uno de los 79 amenazados que con temor se declara objetivo militar de las bandas criminales. Ellos son los que manejan directamente todo el narcotráfico. Entonces si nosotros dejamos de cultivar coca, estas bandas tratarían a desaparecer o de buscar otra forma de financiarse. Según voceros de la Marcha Patriótica en Antioquia, las zonas donde más se registran estos crímenes son el Bajo Cauca, Urabá y el Norte de Antioquia. Este año han sido asesinados 19 líderes en total, con un aumento del 40% con respecto al año anterior.